Ay-yay-yay-yay Eje E-y-o E-i-ry-lion-sound EO Nos hom Con la ganja decomisa Piccoletos en la street Si buscan ese hachí Si picoletos en su Nissan O a la ganja de comisan Picoletos en la street Buscan al aire y la young sound man Si continúan robando la weed Vamos a quemar todas sus casas Si continúan robando el hachí Vamos a jugar a la mala Picoletos en baraja Picoletos en Madrid Picoletos en Manises En Vigo y Lion City Si continúan robando la weed Vamos a quemar todas sus casas Si continúan robando el hachí Vamos a jugar a la mala Picoletos en su Nissan O a la ganja de comisan Picoletos en la street Buscan ese hachí Si picoletos en su Nissan O a la ganja de comisan Si picoletos en la street Digo buscan ese hachí Solo pa' que please, 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 please ный ma' que no las ganjas, dejen no el hachí Que va' que please, 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 please Nah' dejen no fumar, dejen no vivir Solo digo pif, pif, champions, pif, in En la planta santa esto va a един Se lo digo pli, 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 pli Y desde el levanta el poniente, sí Picoletos en su Nissan Toda la ganja de comisan Picoletos en la street Buscan ese hachís Sí, picoletos en su Nissan Toda la ganja de comisan Picoletos en la street Sí, buscan ese hachís Llama Narma no le pasen mixta, solo valija Supasensical y ganja el lua De tu corazón Aire, lion, sound Te lo ponen all around